Listo. Ya se inició grabación. Ronaldinho, buen día. Buen día, profesor. Listo. Heider, que no está buen día. Bueno, comenzamos con la semana 12, que es el regla de tanto por cuán. Vamos a ver ello, regla de tanto por cuán. A ver. Vamos a ver entonces. No el tanto por ciento directamente, vamos a guiar el tanto por cuán. ¿Sí? El tanto por cuán. Que es el más general. Y ya le digo por qué el particular. Primeramente dice, el 5 por 8 de una cantidad. El 5 por 8 de una cantidad. El 5 por 8 de una vía. Tomemos una torta, ya una torta circular, una torta enterita. Y cómo sería, o cómo interpretaremos el 5 por 8. Dado una torta, lo cortas en 8 tajadas iguales. Una torta lo cortas en 8 tajadas iguales. De las cuales vas a tomar 5 de las cuales vas a tomar 5 de ellas. Es el 5 por 8 de una torta. La torta lo separa en 8 tajadas iguales, de las cuales voy a llevarme 5 tajadas. Si fuera número, por ejemplo, el 5 por 8 de 120 a 120 lo divido en 8 partes iguales. Ahí está, ¿no? De las cuales, ¿no? Sombreo solo 5. Ese es el 5 por 8 de 120. ¿Acá está? A 120 lo divido en 8 tajadas iguales, ¿no? Del número 120 en 8 tajadas iguales. De las cuales tomo en referencia 5 de ellas. Este es el 5 por 8 de 120. 120 lo dividimos en 8 partes iguales y tomamos 5 de ellas. 120 entre 8 partes iguales por 5, ¿no? O en otras palabras, este 8 por 5 octavos, ¿no? Tomo 5 de 8 tajadas del número 120. ¿Mejor? 5 de 8 tajadas del 120. 75. ¿Eso sería el 5 por 8 de 120? 75. ¿Continuamos? Es decir, el A por B de N. El 5 por 8 de 120. Ya no pongo 5, ni 8, ni 120. Pongo A, B y N. El A por B de N, ¿cómo salió? 5 por 8, ¿qué fue? 5 entre 8 de 120. A por B de N. A entre B del N. Lo que hemos hecho aquí, acá está. Y ya no pongo números, pongo letras. A por B de N. A entre B por N. Pero algo peculiar es aquí. ¿Sabes cuál es lo peculiar? Yo también al inicio me confundí y después lo clasifiqué de esta manera. A por B, A por B. Tú piensas que está multiplicando, ¿no? Y el A no lo está multiplicando. El B no lo está multiplicando. Cuando el B, ¿qué está haciendo? Dividiendo. O sea, la palabra por significa divide. El que viene divide. Y la palabra de o del, ¿qué significa? ¿No te olvides? La palabra por divide. La palabra de o del multiplica. ¿Y en qué momento ingresa el porcentaje? Acá está. Cuando el valor de B vale 100. O sea, lo divido en 100 partes iguales. De las cuales tomo A de ellos. Hablamos de tanto por ciento. Tanto por ciento va a ser cuando el valor de B, el valor de B vale 100. O sea, cuando lo divido en 100 partes iguales. Bueno, y se escribiría de la siguiente manera, ¿no? El A por 100, porque B vale 100. El A por 100 de N. Pero cuando es 100, el A por 100 de N. Cuando es 100, no se le pone 100. Se le pone de esta manera. A por 100 de N. Cuando lo divido en 100 partes iguales, esto lo pones con el símbolo de porcentaje. A por 100 de N. ¿Está bien? Sí, profe. Ya está. Entonces, no te olvides. O sea, cuando es 100 por ciento, ahí es donde viene el porcentaje. ¿Y cómo se equipe? Este por ciento sería sobre 100, ¿no? A sobre 100 de N. O sea, porcentaje, ¿qué significa? 1 sobre 100. Porcentaje, 1 sobre 100. ¿Correcto? Ejemplo, profe. El 20 por ciento de 75, ¿qué sería? 20 sobre quién? 20 sobre 100 de 75. Lo que dice el capo, ¿no? A entre 100 del número N. 20 entre 100 de 75. Es decir, el 20 por ciento de 75 resulta igual a 15, que es el porcentaje, ¿no? Y este es el tanto por ciento de este número. En porcentaje me sale 15. 15. 15. ¿Hasta hay alguna consulta? No, profe. Si me entendió esta parte, ya se hizo casi todo. Sí, lo demás es razonamiento con lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Entonces, no te olvides, ¿ah? Porcentaje es particular cuando lo dividimos en 100 partes iguales. ¿A mí? No. No te olvides. Bueno, no hay ninguna observación, continuamos. El caso general es el tanto por cuánto, lo particular es tanto por ciento. Ahora, voy a tomar acá, el porcentaje te dije que era uno sobre cien, ¿cierto? Porque cuando había un porcentaje, dividí uno sobre cien. Porcentaje, uno sobre cien. Ahora el cien pasa a multiplicar. Cien por ciento, es cien de cien, bueno, cien por ciento vale uno. Una pregunta, mira, y eso lo voy a decir ya. Hasta ahí se se entiende, el porcentaje uno sobre cien, cien por ciento vale uno. Ambos, acá en la uno, ambos multiplican por n. Si ambos lo multiplicamos por n, ¿qué cosa obtenemos? Acá multiplican los dos por n. Si por n sería cuánto? Y uno por n. ¿Qué quiere decir, señores? No, que toda cantidad, ¿a qué equivale? A uno por cien, la unidad y total. No, no, no. Toda cantidad n aquí equivale, ¿al cien por? Cien. Toda cantidad n es igual al cien por ciento de n. ¿Qué quiere decir, señores? ¿Está bien? No te olvides, toda cantidad equivale al cien por ciento. Ya está. Y vamos a las segundas condiciones. A ver, ¿cómo se interpreta esto? A ver, imaginemos que yo te dé el veinte por ciento de la torta que tengo. La torta enterita, te doy el veinte por ciento de la torta. Luego me caíste bien y te agrego quince por ciento más de la torta. O sea, te he dado el veinte por ciento de la torta más el quince por ciento de la torta. Hasta ahí. ¿Cuánto tendrías? Veinte y quince, ¿no, profe? Te doy veinte por ciento de la torta, luego el quince por ciento de la torta. ¿Cuánto tendrías? ¿Al date? Te doy el veinte por ciento de la torta, te he dado veinte tajadas de las cien que había. Te doy quince por ciento de la torta, te doy quince tajadas de las cien que había. ¿Cuántas tajadas tienes en total? Treinta y cinco tajadas, ¿no? De las cien que había. O sea, treinta y cinco por ciento. ¿Cuánto tendrías? ¿Hasta ahí? Entonces, el veinte por ciento de la torta más el quince por ciento de la torta, veinte más quince, treinta y cinco por ciento de la torta. Y acá hago hincapié. Por ciento de n, por ciento de n. O sea, la cosa que voy a analizar debe ser la misma. La misma. Mientras no sea la misma, no puedes hacer nada. Te pregunto. Si yo te dijera, el veinte por ciento de una torta más el quince por ciento de un pie de manzana, ¿cuánto te queda? ¿O cuánto tendrías ahora? El veinte por ciento de la torta y la otra parte del pie, separado. ¿Se puede sumar? A eso es lo que voy. Veinte por ciento de la torta más quince por ciento en un pie de manzana. No, pero son distintos. No, 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 no. No, no te puede. Mucho cuidado. Cuando tú sumas porcentaje, deberíamos considerar de la misma cosa. Y son cosas diferentes que ha anunciado ahí. No se puede juntar. Bajo esa premisa estamos tomando acá. Entonces, el A por ciento de n más B por ciento de n la suma por ciento de n. listo. O. También puede ser ¿qué cosa? Si estás sumando, también puede ser diferencia, ¿no? El veinte por ciento de la torta te quito el quince por ciento de la torta. ¿Cuánto te queda? A veinte tajadas de las quince me quitas, me quedan solamente cinco tajadas de las cien que ya te había, ¿no? O sea, veinte menos quince sería cinco por ciento. Repito, y como ya se dieron cuenta, cuando hable porcentaje debo hablar de la misma cosa para poder sumar o restar. ¿Cómo sería? mira, tienes un sueldo N. Por ser buen trabajador, eficiente, te vamos a aumentar un diez por ciento. Tu sueldo es N y te incrementamos un diez por ciento de tu sueldo. ¿Cuánto tendrías hasta ahí? Ciento diez por ciento de mi sueldo. ¿Y por qué, ah? ¿Por qué dices ciento diez por ciento? Bueno, un diez por ciento adicional de lo que ya tenía. Por la primera, mira aquí, y es lo que ha hecho su compañero. Toda cantidad N es inicialmente a qué equivale también. Este N a qué es igual. toda cantidad inicial N vale cien por ciento más B por ciento, cien más B por ciento de N. Por eso sale esa propiedad. Por eso puse al inicio, toda cantidad inicial, ¿cuánto vale cien por ciento? ¿Está bien? O sea, cien más B, cien más B por ciento. También usted es un trabajador no tan eficiente y me está llegando muy tarde. Por lo tanto, su sueldo es N, pero al final, denme por tardanza le vamos a descontar un cinco por ciento de tu sueldo. ¿Con cuánto te quedarías al final? ¿Con cuánto? Tu sueldo es N. El noventa y cinco por ciento. Está llegando tarde y por lo tanto, al final te quito el cinco por ciento. Te voy a disminuir el cinco por ciento de tu sueldo. Inicialmente, ¿cuánto vale cien por ciento? Me quita cinco, noventa y cinco por ciento. Aplicación. Igualito aquí, ¿ah? El N vale cuánto? ¿Cuánto? ¿Está bien? Y la otra parte, la siguiente. El X por Y del Z por B doble, me dice. Eso ya hemos dicho. Hay que saber interpretar correctamente y sale ese trabajo. Rápidamente, ¿cuál ha sido? ¿La palabra por qué cosa era? ¿Quién me dice? ¿Te acuerdas? Yo te digo. Ah, esto va a dividir. El Y va a dividir. El del, 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 del o del. Multiplicación. Por. División. Y la parte de, o del. O sea, el X va a estar dividido por Y. Acá está. Del, pero va a estar multiplicado por qué? Z por B doble. Ah, el Z va a estar dividido por B doble. Acá está. Por Z dividido en B doble. Por, ¿por qué no? Por, o D, N. ¿Está bien? No te olvides, la palabra por división del o de multiplicación. Por, el Y divide al X. Del, por, Z por B doble, B doble divide al Z. D por, solamente queda N, ¿no? Una consulta, si tú te compras una, calculadora, ¿ya? Te compras una calculadora, y te cuesta 50 soles, y lo quieres vender ganando 20 soles, ¿a cuánto lo vendes? Tienes una calculadora de 50 soles, y lo quieres vender ganando 20 soles. Entonces, usted lo vende, me ha dicho a 70, ¿qué es lo que ha hecho? Lo que me cuesta, más lo que quiero ganar, ¿no? A eso lo debo vender. Y acá aparece entonces la formulía, la, las primeras formulías conocidas. Precio de venta es precio de costo, lo que más, lo que quiero ganar, ¿no? Pero eso sí, usted es un buen comerciante, ¿no? A veces ocurre lo, lo, lo contrario, ¿no? La calculadora te costó 60 soles, y tú lo has vendido a 50. ¿Ganaste o perdiste? ¿Ganaste? Perdí eso. Claro, estoy vendiendo más barato de lo que he comprado. Entonces, también hay negocio cuando es al revés, ¿no? No es buen comerciante, pero ese costo menos lo que pierdas. En este caso, si lo vendía a 50, y me costó 60, perdí 10, ¿no? ¿Qué es lo que más, después viene la otra parte, cuando no estamos en, cuando estamos en Lima, Perú, que el precio de venta es precio de lista menos descuento. Profe, ¿qué es precio de lista? ¿Qué diferencia tiene con precio de venta? A ver, hagamos un ejemplo. Imaginemos, como siempre digo, este ejemplo, estamos en clases presenciales, la clase comienza a 8 de la mañana, si usted sale de su casa a 7 y media, el tráfico y todo demora un montón, y llegas tarde. Y ponen punto por asistencia puntual, ¿no? Entonces, tú para evitar, saliendo a 7 y media de tu casa, por el tráfico, pues hora punta, y te vas a llegar tarde, usted se levanta a las 7 de la mañana. O sea, lista, a 7 de la mañana sale de su casa, temprano no hay mucho tráfico, y por lo tanto, llegaría puntual a la pre. Pero usted dice lo siguiente, menos como es temprano, son 7 de la mañana, me dan para el pasaje, me voy caminando, así como ejercito las piernas, voy caminando, a la pre. Me demoré media hora, pero llevo con toda tranquilidad. Y ya pues, se ahorra pasaje, va caminando, pasa por óvalo la mujer, los que pasan por ahí, claro, ¿sabes? Y eso de las 7 y cuarto, está pasando por óvalo la mujer, y se estacionan esas combis chicas, esas combis con un globo de una empresa, claro, por así tomarlo de referencia. Abren su stand, abren su, ¿no? su, módulo, y dicen, mire señores, acerques, acerques, tenemos los equipos último modelo. Ah, tú miras, son 7 y cuarto, entonces, ¿cómo la mujer presta cuánto? 5 minutos, y eso. Se quedó un rato escuchando, mire señores, tenemos acá los últimos equipos, última generación, gama alta, tiene, no sé, bluetooth, internet, no sé qué funciones tiene, tiene todo, tiene agua, luz, desagüe, tiene todo ese señor, ese equipo, y hay varios equipos con esa modalidad, gama alta, y dice, mire, este equipo está costando 2 mil, no, claro, 2 mil soles, dice, no, pero ahora, no, a las, 8, 7 y 45, vamos a sortear un equipo, no sortear porque le vamos a regalar, lo vamos a sortear porque si usted hace el contrato con nosotros, el equipo le va a salir en 800 soles, pero solamente tenemos un equipo para sortear, y justamente en ese momento, usted también se acuerda que su señor padre le dio, pues no, 800 soles para que pague la pensión, y ahí estás ahí, uy, si sale lo compro, porque tengo 800 soles, pero usted está, pensando que va a ganar, ¿no? Si gano ya pues lo compro, 800 soles, está 2 mil soles en tienda, ¿no? Sería pues, una oferta y una sorpresa, ¿no? Adquirir ese equipo, pero no creo que tú te estés tan ilusionado, dije, no creo que gane, dices, y hacen el sorteo, y aunque usted no lo crea, ¿no? Usted sale ganador, sortea y uno cree, sale ganador. ¿Ya? ¿Ya? Entonces gana, ¿y ahora qué hago? Mucha, bueno, señor, ya pues tenía justamente la pensión, invierte la pensión, toma los 800 soles, toma, ¿no? Su celular y todo. ¿Está bien? Llega la pre contento con su celular nuevo, ¿no? Ni siquiera lo abre, lo mide la cajita. Abre la caja y no hay celular. Abre la caja y hay un... No, 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 sí, va, ves el equipo, está todo ok. Y, bueno, llegaste a tu casa, ¿no? Tu papá tiene un padre, señor, este, hijo, a ver, o hija. No, del equipo es ok, todo es, todo es en regla. El problema no ocurre ahí. El problema ocurre en que vas a la casa y tu papá dice, y ya pagaste la pensión. Y tú, bueno, papá, este, lo que pasó y comienzas a explicarle, ¿no? Tu papá te escucha y te dice, mire, bueno, hijito, no sé qué haces, pero tú me vienes con el recibo de la pensión. Tienes que vender ese equipo, ¿no? Caballero, porque tienes que conseguir el dinero. Y acá donde va el trabajo a lo que quiero que piensen conmigo, ¿ya? O sea, el equipo te costó 800. Tú sabes que en tiendes está 2000 soles. ¿Sí? Entonces, lo más estratégico es venderlo pues casi al precio de ahí, ¿no? Entonces digo, pero para que te compren, y porque tú el equipo ya lo has abierto, pero está sellado, no lo ha descado, su mica, esa cosita que tiene, solamente abriste la caja para ver, para certificar y estar contento. ¿Sí? Ya. Entonces, dices, mira, lo voy a vender, bueno, para que la gente lo compre ya. Que me dé 1200, ¿no? Que me dé 1200. ¿Hasta ahí? Ya, escúchame, 1200. Pero estamos en Lima, Perú. Y en Lima, Perú, no ocurre eso de precio de 20 igual a precio de costo más ganancia. No ocurre eso. Profesor, ¿qué mejor? Te demuestro, te demuestro. Imagina que es presencial y usted iba a la pre. Sales tempranito, llegas tempranito a la pre, y obviamente sales tempranito a 7 de la mañana, no llegas ni a tomar tu desayuno. Y tu mamá te da, ¿no? Para que compras tu desayuno llegando allá. En la puerta al frente de la pre, hay cafetines donde vende tu cuáquer con tu pan con queso y algo. ¿Está bien? Compras tu cuáquer, ¿no? Deme un cuáquer y un pan con queso, te das un vaso descartable ahora, ¿no? Va con un pequeño, un vaso pequeño todavía, ya no es tan grande. Y te das tu cuáquer con tu pan, que estás cavando tu pan con queso y te acabas el cuáquer. Tú devuelves el vaso a la señora. Pregunta, ¿tú devuelves el vaso a la señora para qué? Para decir muchísimas gracias, bótele al tacho. ¿O qué excusa le vas a decir? ¿Perdón? Corre. Ese es uno. Si vas al mercado y te gusta un polo, puede decir, un polo o una camisa, y lo quieres comprar, te dice el señor, el pantalón está costando 57 soles. ¿Qué? Usted no le paga directo. Ah, me gustó el pantalón, tómelo a 57 soles. ¿Qué dice? Una rebajita de 5, 6. Mira, mira, yo no tengo esos 57, no me alcanza, ¿no? Algo menos, pues señora, para animarme y comprar. Pide siempre la rebaja. ¿Hasta ahí? En vista a esos dos, esas dos escenas que estamos pensando, usted dice, está pensando, o sea, usted dice, si yo le digo que el equipo está a 1,200, me va a pedir rebaja. Pues yo quiero ganarme mis 400 soles, 800 más 4,200, quiero ganar mis 400 soles. Entonces, lo que voy a hacer de mi estrategia es, le voy a aumentar lo que te voy a descontar, dice, porque el señor no sabe. Entonces, 1,200 yo lo voy a, debo vender, y ahí me gano mis 400 soles. Pero para que el señor se anime en la venta, voy a hacerle un descuento. ¿Cuál va a ser mi descuento? 1,200. Que sea 1,600. Si el aumento, 400 más. O sea, no lo vendo, lo voy a ofrecer a 1,600. El equipo estaba 2,000 soles, ¿no? A 1,600 lo voy a ofrecer. Y si me dice, bueno, algo menos, bajo 100. En último caso, el peor de los casos, que baje cuánto? 400 soles. ¿Sabes qué? 1,200 dame y te llevas el equipo. Más no puedo. ¿Está bien? Entonces, vas con esa ideología, vas y mire muchachos, ¿sabes qué? Lo que pasa, tengo problemas familiares y mi hermano compró un celular, aquí estás, en caja, no se ha usado, acá está todo el boleto y todo. Lo quiero vender en 1,600. El equipo en tienda, averigüen al frente, ¿no? En los mercados, ¿no? En las tiendas, está 2,000 soles. ¿Está bien? 2,000 soles. Pero yo no lo voy a vender, no lo voy a vender a 2,000 soles, lo voy a vender a 1,600. Quiero que me lo compre una vez, o que quien tenga dinero, pues me lo compra, adquiera, y bueno, con eso recibo mi dinero para pagar mi pensión. Hace la escena que el equipo lo compró en tienda que está casi 2,000 soles y le está ofreciendo solamente a 1,600 por la necesidad que tiene. El otro señor aprovecha esa palabra, no necesito pagar mi pensión. Haya, como necesita pagar su pensión, entonces él está necesitado. Si yo le pido rebaja, me va a rebajar. Tú le ofreciste 1,600, ¿cierto? Él nos dice, no, mucho, mucho 1,600. Y eso que tiene la posibilidad, no todo, pero él tiene la posibilidad de poder adquirir, pero él quiere aprovecharse de la circunstancia y dice, no, 1,600 mucho, algo menos si me animo. Sí, tengo para, creo que me alcanza mi dinero, pero algo menos si te adquiero el equipo. ¿Y qué es lo que ocurre? El señor dice, no, si me da algo menos, te puedo comprar. Si no es el precio 1,600 mucho, paso. Tú sigues ofreciendo y nadie quiere comprar también 1,600. Y como ya, pues, se aprueba a que salga el receso, el intercambio, antes que se gane la tarde, le dice, ¿sabe qué, muchachos? Te paras ahí. Necesito pagar mi pensión, si hoy día no le pago, no doy mi examen. Denme el equipo, ahora, 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 en efectivo, constante y sonante, denme 1,200, y se llevan el equipo. Pucha, 1,600, de 2,000 a 1,200, 1,600 que ofreciste, a 400, 1,200. Bueno, el otro, uno, uno tiene, ya, yo te lo compro, toma, toma los 1,200. ¿No? Haciendo el señor que te está comprando, uy, qué negociazo, ¿no? 2,000, de 1,600 le dice bajar 400. ¿Cierto? Toma los 1,200, se va usted contento. No, usted se va contento. Mira, le echó bajar 400 soles, no estaba necesitado y me aprovechó de las circunstancias. El otro señor recibe su 1,200 y también se ríe, Aproveché la circunstancia, ¿por qué? Porque yo lo compré a 800 y lo vendí a 1,200, gané 400. ¿Está bien? O sea, estafado y estafador, contento. Y no se ría porque a usted le han hecho lo mismo al comprar su pantalón. ¿O me equivoco? ¿Sí? Porque no creo que si el pantalón te costó 57 soles, algo menos las niñas. Ya, ya, no importa, no importa, que no gane casi nada, dame 50 soles y te llevas el pantalón. No gane casi nada, soy muy buena gente, te quiero, ¿no? Apoyar. ¿Sí? Pero te das cuenta que las niñas te venden y usted se va contento 7 soles menos. ¿Sí? ¿Sí? Has hecho rebajar 7 soles menos y por favor el pantalón estaba bonito. Pero no era justo, ¿no? Porque el señor, si ves, si tú supieras a cuánto lo compró, le habría costado pues eso cuánto. 20 soles, 25 para venderlo a 50, 60, ¿no? ¿Está bien? Entonces, lo que hablé de todo lo que he hablado acá es lo siguiente. Todo el contexto que he planteado es para plantear lo siguiente. Cuando hablamos de precio, nosotros sabíamos que el precio de costo más la ganancia era mi descuento, precio de venta, perdón. Precio de costo más ganancia es obviamente el precio de venta, pero yo voy a, no, voy a primero aumentar lo que voy a descontarte para que usted pues compre el equipo, ¿no? Entonces, voy a aumentarte mi descuento. O sea, que el precio de venta le agrego mi descuento y ese resultado va a ser precio fijado o precio de lista, o sea, el precio propuesto. ¿Está bien? Precio fijado, precio de lista es el precio que estás proponiendo vender o que estás ofreciendo, si así lo llamamos. Profesor, ¿y entonces qué cosa sería el precio de venta? ¿Cuál es la diferencia en precio fijado y precio de venta? La respuesta es la siguiente. El precio fijado, precio de venta, es el precio que tú estás ofreciendo. Y el precio de venta es cuando ya hiciste la transacción, vendiste el producto, te dieron el dinero, ese es precio de venta. cuando ya recibiste el dinero por el producto. Mientras no lo vendas, estamos en habladuría todavía, en ofreciendo, peleando el precio, eso se llama precio fijado o precio de lista. El precio fijado o precio de vida es lo que estás ofreciendo. Cuando ya lo vendes, recibes el dinero por el producto, ese es precio de venta. Esa es la diferencia. Ya pues. Entonces, el precio de venta ¿qué cosa sería? Es el precio de lista menos mi descuento, ¿me equivoco? El precio de venta es el precio de lista restando mi descuento. Y el precio de venta también sabemos qué cosa es igual. Precio de costo más ganancia, ¿no? Ahí está. Y eso de acá, precio de lista es precio de lista menos descuento o precio de costo más ganancia esta tipa, ¿no? Precio de venta, precio de lista, menos descuento o precio de costo más ganancia. ¿Está bien? Ahí está abajo. Mucho cuidado con los términos. Precio de venta, si ahora el precio de lista haces tu gráfico y ahí verificas todo. Hasta ahí sería la teoría de porcentaje, no sé si hubiera alguna duda o consulta. La propiedad 7 es para descuento sobre descuento, ¿no, profesor? Los descuentos sucesivos. También, también hacemos y aprovechemos falta 5 minutos para después hacemos ya me dicen usted va a una tienda en un supermercado ¿no? Su señor padre recibió su gratificación algunos tienen la suerte de tener gratificación otros no porque son personas que te bajan por su cuenta comerciantes pero bueno digamos que tenga un presupuesto y se va a una de las tiendas grandes comerciales y dice llevas este televisor mil soles solo por hoy tiene un descuento del 30% pero si usted tiene un no, aparte si usted tiene la tarjeta de nuestra tienda les contamos seguidamente ¿no? seguidamente un 20% uy me descuentan 30 más el 20 50% o sea pago la mitad me conviene usted va a la caja y junta todos sus centavitos llegó a la mitad de 1500 y vas pues a la tienda ¿sabe qué? el equipo de acá no quiero ese televisor no sé ese equipo ¿está bien? quiero ese equipo y va con tus 500 vas a la caja ¿no? quiero comprar el equipo que está la promoción 30 acá está mi tarjeta 20% 50% tome los 500 soles ¿no? con todo y moneditas y la señorita de la caja pone la computadora en la caja no es su caja su caja señor no no sale 500 sale falta no falta falta dinero Roger me asegura que es 560 soles vamos a ver si es cierto pero 500 no es así le dice ¿cómo que 20 30% más 20 son 50 y 50% de la mitad voy a pagar la mitad que venga el administrador viene el administrador señor mire y acá dice acá está mira dice ahí 30% acá tarjeta 20% 50 debo pagar esta cantidad correcto el señor dice señorita por favor no se me altere mire acá tengo un lápiz lápiz no lápiz hoja y te explica y te demuestra que sí que no era 500 soles era un poco más tú interpretaste mal no los descuentos es la pregunta entonces ¿cuánto me han descontado? 50% no mal ¿cuánto me han descontado? y por eso ya de ahí debemos saber cuánto entonces debo pagar ya pues aquí está imaginemos que usted tiene uno N soles y me hacen un descuento del 30% luego un descuento del 20% realmente si fuera un solo descuento de cuánto tendría que haber sido mi descuento pareciera que es del 50% y eso es lo que usted pensó por eso pagó la mitad pues pero vamos a ver si es cierto o o si no es eso cuánto realmente el descuento que me hicieron pregunta inicialmente ¿cuánto vale? inicialmente ¿cuánto era? 100% ¿no? el 100% me restas el 30% ¿cuánto me queda? entonces en el primer descuento yo pagaría solamente el 70% del costo pero sobre ese de acá me vas a descontar un descuento porque tiene la tarjeta de la empresa un descuento del 20% un descuento del 20% ¿correcto? el 20% ¿de quién? de esta cantidad final ¿no? el 20% de esta cantidad del 70% entonces yo digo ah como el 20% de esta cantidad voy a suponer que esta cantidad vale 100% 100% quítale 20% ¿cuánto pagaría? él vale como 100% quítale 20% ¿cuánto pagaría? 80% ¿de quién? ¿quién es mi cantidad ahora? mi cantidad yo no sé ¿de quién hablo ahora? 70% claro él vale como 100% me quitas 20% pago el 80% ¿de quién? de esta cantidad final ¿no? del 70% no sea si no en lo sé ni no si ¿Hasta ahí? Fácilmente, señores, ¿qué hacemos aquí? Voy a colocar aquí. Un 0 con un 0 saldría 100. Y el porcentaje sobre 100. Sale 1 sobre 100. Ahí va. El 0 con 0 sale 100. Porcentaje era sobre 100. 100 entre 100 se va. Me queda 8 por 7, 56. 56 por ciento de N. O sea, yo voy a pagar, con esos dos descuentos, voy a pagar el 56 por ciento. ¿Cuánto me han descontado? Recuerda que inicialmente vale 100. Si voy a pagar 56 por ciento, realmente, ¿cuánto me han descontado? Dígame. 44 por ciento. 44 por ciento. Entonces, no me han descontado 50. Solamente el 44 por ciento. Entonces, mucho cuidado, ¿ah? Ahora, termino. Tu sueldo es N. Su sueldo. Señor, usted está desempeñándose extraordinariamente. Le vamos a aumentar en ese mes el 30 por ciento. Pero usted hizo una gestión que nosotros tuvimos buen ingreso en la empresa. Por lo tanto, seguidamente, le vamos a aumentar ¿cuánto? Un 20 por ciento. Realmente, ¿cuánto fue el único aumento que no, que reemplaza ellos dos? ¿Sería el 50 por ciento, el aumento? Esa es la pregunta. No sería. Vamos a sustentar si es cierto o no es cierto. Sí, vamos a sustentar si es cierto o no es cierto. A ver. El 30 por ciento, el 30 por ciento, ¿no? ¿Él cuánto vale? 100 por ciento. ¿Me aumentas el 30 por ciento cuánto sería? ¿Correcto? Esto es lo que tengo de aumento. Pero me vas a aumentar seguidamente, me dice. Un 20 por ciento. Él vale como 100. Si me aumentas 20, sería 120 por ciento. ¿De quién ahora? Él vale como 100. Más 20, ¿siento de quién? Delante de la cuenta, que es la última, ¿no? Un 0 con un 0 se va a caer un porcentaje. 12 por 13, ¿cuánto es? El 0 con un 0 es un 100. Con un porcentaje sobre cien se cancela. 152, ¿no? ¿Seguro? Sí, 12 por ciento, 44, 44. 156, perdón. Ya está. Sale 156 por ciento de INI. O sea, inicialmente vale 100 por ciento. Ahora tiene 156 por ciento. ¿Cuánto aumentó realmente? En aumento me conviene, ¿no? Más del 50 por ciento. Pero en descuento no me conviene. Solamente me descuentan 44 por ciento. Hay tantos, dos aumentos sucesivos o descuento. ¿Está bien? Listo. Entonces, hasta ahí, sería la exposición. 11 y 50 tienen 30 minutos exactos para continuar después con la clase. Continuemos con la clase. O deseamos, no sé si con el permiso del auxiliar Alex, continuamos y acabamos pues media hora antes. No escucho ni sí ni no. Yo digo que sí. Solamente uno. Lo demás, el que calla, significa que no están de acuerdo, ¿no? Bueno, entonces, esperamos hasta las 12 y media. No, 12. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, pues son media hora. 12 y 20, ¿no? 12 y 20. ¿Sí? No, no, no. Si no, va a quejar si tenemos problemas. ¿Sí? ¿Está bien? 12 y 20 continuamos. En punto. Para acabar exactamente a las dos, porque tengo ahorita dos y media en el turno tarde. ¿Ya? Tenemos pausa ahí entonces. Aprovechen almorzar. Aprovecho con ello. Quedamos. No, no, no. Sigamos porque si no va a haber contratiempos. Ya no hay problema. Esperamos a 12 y 20 en punto. Aprovecho con el almuerzo. Aprovecho con el almuerzo. Gracias. 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 Comencemos entonces a resolver los ejercicios. Problema número uno. La razón aritmética. Aritmética es la diferencia del 28% del valor de A y el 35% del valor de B. Vamos a plantearlo con rojo. Planteamiento con rojo, resolución con azul o negro. ¿Ya? Primer punto. La razón aritmética. La razón aritmética es la diferencia del 28% del valor de A con el 35% del valor de B es 49. La razón aritmética. La razón aritmética. La razón aritmética cociente del 20% del A y el 30% de B es 5 tercios. Hay el valor de A menos B. O sea, debo hallar el valor de A y debo hallar el valor de B. ¿Sí? Bueno, a resolver. Bueno, es lo único que tengo. Por ciento entre por ciento se va. Diez entre diez se va. Terce aquí. Terce aquí se va. Me estaría quedando hasta ahí. Ya no sigo más. Dos A es igual a cuánto? Dos A. Acá ponemos. Implica. Dos A es igual a B. Como cinco es a tres. Ordeno correctamente. Bueno, acá lo pondría acá. Profesor, ¿no sería uno en vez de tres? Profesor. Claro, ¿no simplificó tres? Estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal. Tiene razón. Tiene razón. Acá me queda solamente uno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí. A ver. Dos A. Acá se cancela todo. Solamente B. Quinta, quinta, tercia, uno. Sí, tiene razón. Y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. El A es igual al cinco. Como el B es igual a dos. ¿Hasta ahí se entiende? El A lo dejo. El B pasa a multiplicar. El cinco pasa a dividir. El dos pasa al otro lado, ¿no? Ahí está. Y aquí le llamo la constante K. Y aquí puedo decir, por razones, que el valor de A cuánto sería? Dos K y el valor de B. No, miento. Ahorita me corrijo. Acá el B vale dos K. Y el A vale cinco K. Eso hemos podido sacar del segundo dato. Del segundo dato. ¿Sí? Ahora simplemente lo reemplazamos, pues. Y reemplazamos en el primer dato, ¿no? Para hallar A y B creo. Ahí creo que salimos, ¿ah? El 28% del valor de A. El valor de A vale cinco K. Menos el 35% del valor de B. Y el valor de B, ¿cuánto valdría? B, 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 B vale dos K. Según esto dice que esto vale cuarenta y nueve. Trabajamos con porcentaje. Veintiocho por cinco, ¿cuánto sería? Ciento cuarenta, ¿no? Acá sería ciento cuarenta por ciento de la constante K. Menos. Treinta y cinco por dos sería setenta. Setenta por ciento de la constante K. Y esto es cuarenta y nueve. Al ciento cuarenta, el resto del setenta por ciento de la misma cosa. ¿Por qué por ciento de K sería setenta por ciento de la constante K? Y eso me daría cuarenta y nueve. Lo desarrollo. Setenta por ciento de K. De la constante K es igual a cuarenta y nueve. ¿Cierto? Un diez, séptima K, séptima K, me queda siete. ¿Qué es un diez? El diez pasa a modificar al siete. Si no me equivoco. ¿El K cuánto sería? Setenta. El K valdría setenta. Por lo tanto, me dice, ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale A menos B? Sabemos que el valor de A vale cinco K, el valor de B vale dos K. Sería cinco, voy a poner paso a paso, ya, cinco K menos dos K. Que sería tres veces la constante K, pero la constante K vale setenta. Y tres por setenta. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Se puede repetir el segundo paso? Una vez más, por favor. ¿Cuál parte, cuál parte? Un resumen, un resumen. Mira. Primer dato. La razón aritmética es diferencia del 28% de A con el 35% de B. Diferencia del 28% de A con el 35% de B. Dice que eso vale cuarenta y nueve. El segundo dato. La razón geométrica. Geométrica es el cociente. Del 20% de A y el 30% de B. ¿Igual a cuánto? Cinco tercios. De aquí comencé a simplificar, ¿no? Diez, diez porcentaje. El tercio acá con tercio acá. Me queda solamente dos A y un B. Y el cinco y abajo me queda uno. Este dos que está multiplicado pásalo acá abajo. Y este cinco pásalo acá y el B subelo, ¿no? Porque pueden cambiar de sitio. Ahí está. A esa cinco como B es a dos y vale la constante K. El B lo sube y el cinco baja. El dos que está manda al otro lado multiplicar. Igual hace una constante. O sea, el A vale cinco veces K y el B vale dos veces K. Con la primera K, esa segunda, perdón, tenemos esta relación. ¿Cierto? Ya está. ¿Y qué hago? Ya, eso. Ahora, utilicemos el primero porque no hemos utilizado. En base al segundo hemos sacado esta conclusión. Ya. Estos valores los reemplazas acá. Veintiocho por ciento de A. El A, ¿cuánto vale? Cinco K. Treinta y cinco por ciento de B. ¿Cuánto vale? Dos K. Y eso vale cuarenta y nueve. Siguamos. Y acá, veintiocho por cinco, ciento cuarenta por ciento de la constante K. Treinta y cinco por dos, setenta por ciento de la constante K. Ciento cuarenta menos setenta de la misma cosa. Ciento cuarenta menos setenta, setenta. Y eso vale cuarenta y nueve. El setenta por ciento es setenta sobre cien. Setenta sobre cien de K. Y ese es igual a cuarenta y nueve. Un diez acá y un diez acá se queda. Séptima K, séptima K. De cuarenta y nueve, siete por siete. Queda un siete. Abajo me queda diez. Que va a pasar a multiplicar. ¿A quién? Al siete. Siete por diez, setenta. K vale setenta. Pero eso no me piden. Te piden cuánto vale A menos B. El A vale cinco K. El B vale dos K. La diferencia tres veces K. Pero como la constante K vale setenta, lo reemplazas, ¿no? Y salió. No. 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 ¿En qué porcentaje varía el volumen de una caja si el área de la base disminuye en 40% y su altura aumenta en 45%? Vamos a ver aquí, plantearlo. ¿En qué porcentaje varía el volumen de una caja si su área de la base... Ahí ya, pues. La base no me dice que es un cuadrado. Es un área, no? Entonces pongo aquí. ¿En qué porcentaje varía el volumen de una caja? ¿Altura llamémosle h? El área de la base llamamos... Ah, ya, el área de la base. ¿Cómo se calcula el área, el volumen, perdón, de esto? El volumen de esto. ¿Cómo se calcula el volumen de esta caja? No, 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 no. No me da la vista. Me dice que la altura vale un poco más de h y tengo el área de la base. ¿Cómo se calcula el volumen? Ah, el volumen h. Área de la base por la altura. Área de la base por la altura. Hasta ahí eso creo. Área de la base por la altura. Ahora, me dice acá. ¿En qué porcentaje varía? ¿Qué me dice? El área de la base disminuye y su altura aumenta. Ya está. La altura crece un poquito más, dice. La altura crece un poquito más. Pero el área disminuye. Disminuye. Vamos a dibujar muy bien. Más o menos ahí está. La altura, ¿qué dice? La altura aumenta en 45%. Si inicialmente vale 100%, ahora aumenta 45%, ¿cuánto sería su altura y porcentaje? 145. Claro. 100% más 45, la altura sería ahora 145% de la altura inicial de h. El área disminuye en 40%. Si inicialmente vale 100% y disminuye 40%, ¿cuánto sería su área ahora? 60%. Bien. Menos 40, 60%. El área ahora sería el 60%. Pregunta. ¿En qué porcentaje varía? Entonces, volumen final. ¿En qué porcentaje varía, no? El volumen final, ¿cómo se calcularía? Y vemos qué porcentaje es. ¿Te parece? O si no, ¿dónde estás? ¿En qué porcentaje varía, no? Ya. Pongámosle X. X% del volumen inicial. ¿Hasta ahí? ¿Cuánto sería mi X? ¿Cuál es el porcentaje? Obviamente parece que es mayor, ¿no? Mayor el volumen. El volumen final, con esos cambios, ¿qué porcentaje del inicial es? 110, 90, no sé qué porcentaje me sale. ¿Está bien? Eso debo hallar. ¿Qué porcentaje sería respecto al inicial? Entonces voy a hacer lo siguiente. Volumen final, ¿cómo se calcula? Área de la base. Multiplicado por su altura, ¿no? Pero la altura no vale H. ¿La altura cuánto vale? Ese es el volumen final. ¿Qué porcentaje del volumen inicial es eso, no? ¿Y quién es el volumen inicial? A por H. Ese es mi volumen inicial. Hallamos el valor de X. Ya acabó. Señores, ¿qué hacemos? Un porcentaje cancela con un porcentaje. A por H. A por H. Se simplifica porque pasa a dividir. Y sigamos acá. Bueno, acá tengo 60%. Sería 60%. 145 es igual a X. ¿No? Entonces, ¿cuánto vale X? ¿Podría decirme alguien? Acá es entonces. Entonces. Entonces, ¿cuánto vale el valor de X? ¿Se podrá? 870. 870. 87. 87. Entonces, ¿puedo decir qué cosa? Que el volumen final es igual al 87%, porque es ola X, del volumen inicial. señor inicialmente ¿cuánto vale? inicialmente ¿cuánto vale? el B siempre vale ¿cuánto? 100% él es igual ahora el volumen final es 87% del volumen inicial ¿aumentó o disminuyó? aumentó disminuyó ¿cómo? inicialmente 100 ahora tienes 87 ¿aumentó o disminuyó? disminuyó 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 en 13 disminuyó en bueno 100 menos 87 13% ¿no? porque es menos ¿y si hubiera sido 113%? ¿el volumen final hubiera salido 113%? aumentado 13 aumenta restale 100 ¿no? porque inicialmente 100 al 113 resta los 100 te salía 13% aumentó en 13% porque va a superar los 100 si es más de 100 aumenta si es menos de 100 disminuye sigamos el largo y el ancho aumenta en 30% me dice el largo y el de un rectángulo aumenta en 30% mientras que el ancho disminuye en 20% está bien ¿cómo haríamos saber ahí? solo disculpe área final menos área inicial es igual a 8 sí pero vamos a ver cómo sería ¿dónde estás? a ver vamos a plantear lo siguiente a ver a ver ¿qué dice ver aquí? el largo de un rectángulo aumenta en 20 y ya está o sea hay un inicio hay un inicio disculpen el pulso se entiende que es un rectángulo ¿no? 90 90 90 un rectángulo ancho y largo ¿sí? dice acá el largo aumenta y el ancho disminuye o sea el ancho va a ser un poquito menos y el largo va a aumentar me dice veamos a ver el largo de un rectángulo aumenta en 30% si inicialmente vale L que vale 100% aumenta 30% ¿cuánto sería ahora mi largo? 130 130 por ciento de L el ancho disminuye en 20% o sea que disminuye en 20 inicialmente vale 100 ahora en 20 ¿cuánto sería? 80 80 80 por ciento de A porque ha disminuye en 20% ¿cuál fue la cuarta parte de A qué más dice acá? por lo que el área varía en 8 el área varía entonces lo que voy a hacer es aquí área inicial va a ser largo por ancho el área el área también va a ser largo por ancho ¿no? pero pregunta ¿qué porcentaje sería del área inicial? o ponlo un poco área ¿no? voy a confundir con el A área inicial es largo por ancho el área final ¿qué porcentaje del área inicial será? será 20 será más de 100 menos de 100 si es más de 100 aumenta si es menos de 100 disminuye ¿sí? ¿reemplazamos? el área final ¿cuánto es? es largo por ancho sería 130% de L multiplicado por el 80% de A esto va a ser un X por ciento del área inicial ¿quién es el área inicial? L por A quiero decir ¿cuánto es el porcentaje? ojalá que sea mayor que 100 no aumenta menor que 100 disminuye bueno cancelamos un porcentaje L por A un porcentaje L por A me estaría quedando 130% ya sabes sobre 100 multiplicado por 80 y eso vale X cancelamos acá tengo 10 y acá tengo 10 sería 100 con el 100 de abajo entonces ¿dónde estás? ¿dónde está mi lápiz? acá está ¿cuánto va el valor de X? sería 80 más 104 ¿no? el X sería 104 si quiero lucirme correctamente diría entonces señores que el área final es igual ahora de cuánto al 104% del área inicial por lo tanto sí varía ¿no? ¿en cuánto varía? ¿aumenta o disminuye? si me quiero lucir ¿aumenta o disminuye? ¿aumenta? ¿aumenta? ¿aumenta cuánto? 4% del área inicial ¿no? eso es lo que aumenta y ese que aumenta es lo que varía ¿no? ¿y cuánto vale? ¿cuánto es esa área? ¿cuánto dice ahí? 8 eso vale pongo con rojo porque es 8 centímetros cuadrados claro está entonces de aquí con esa información ya conozco el área final el área inicial perdón entonces el área inicial ¿cuánto sería? lo hacemos aquí acá tendríamos 4 sobre 100 área inicial es igual a 8 ¿qué hago aquí? cuarta aquí cuarta aquí me queda 2 él pasa a multiplicar ¿cuánto es el área inicial entonces? 200 ¿200 qué? metros centímetros centímetros cuadrados cuadrados calcule la cuarta parte del área original la cuarta parte del área original ¿no? 200 entre 4 ¿no? ¿sería cuánto? 50 centímetros cuadrados ¿no? ¿ya está? ¿dijo y sí? planteamiento con rojo resolución con azul ¿por qué puse rojo aquí? porque es dato por eso puse rojo no porque me dio la gana esta es la varianza pero por dato vale 8 por eso pongo rojo para que veas de dónde salió ¿no? lo que es azul lo que estamos analizando lo que es rojo es dato ¿está bien? sí profe ya está sigamos digamos 4 un vendedor de tamales 20 el 35% de ella ganando el 40% el 20% o sea del total vende por partes ¿no? y a diferente precio ¿no? ya pues a su micro profesor su micro lo escucho lo escucho gracias discúlpeme ya está listo comenzamos entonces listo ya como habla de tamales y no me dice cuánto y la cantidad o sí no no me dice cuánto y la cantidad de tamales lo que me dice lo que me dice el porcentaje y a cuánto los está ganando en cada porcentaje o sea tuviera 100 tamales 40 tamales lo vendo a cuadras ¿no? ganando una cierta cantidad los 30 tamales una cantidad van 70 los otros 30 tamales o sea lo ha separado esa cantidad en 3 grupos y en cada grupo ha hecho una ganancia diferente o la ha vendido un poco más ¿no? si cada tamale costó al señor 4 soles al señor que ha venido a comprar los tamales le ha costado 4 soles ¿cuántos tamales tenía al inicio? ah me piden ellos o sea nosotros ya pensemos hemos comprado a 4 soles el tamal una cierta cantidad una parte lo vendía a un precio más alto por eso gané más otra la vendió a otro precio y lo último más barato para que salga porque me queda poco lo vendió ¿no? lo hace por en 3 bloques y en cada bloque pues ha vendido un poquito más porque tiene más ganancia o menos ganancia entonces como yo no sé perdón como yo no sé cuántos tamales he vendido y como hablamos de porcentaje yo te recomiendo y ayuda bastante que el número total de tamales sea igual a N pero N no me ayuda 100 N por el porcentaje por el 100 para que no me salga pues fracción o sea mi total de tamales sea 100 N ¿correcto? hasta ahí ya un vendedor de tamales vende el 35% o sea lo he hecho en 3 partes 1 2 y 3 partes vende el 35% de ellas el 35% de los tamales que tengo en este caso ¿cuánto le he puesto? le he puesto 100 N y acá te das cuenta ¿por qué? porque el porcentaje sobre 100 con el 100 se va ¿realmente cuánto sería? 45 N ¿está bien? ganando el 40% o sea aquí va a ganar acá pones cantidad y cuánto gana en ese bloque ¿no? ganancia ya pasó vende el 35% dice que ganando el 40% o sea la ganancia aquí sería el 40% de lo que he vendido ¿no? el 40% de quién ¿quién me dice? el 40% de los 35 un momentito es la ganancia del 35 N ¿por cuánto? ¿quién me dice? ¿y por qué? ¿por 4 o por el costo del tamales? eso señor Gustavo 35 N en la cantidad de tamales ¿cuánto en plata? por 4 ¿no? y eso de eso ha ganado el 40% 35 N multiplico por 4 que es lo que he vendido ¿no? así estaría ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? un borrador o pongamos después el costo final ¿te parece? ¿está bien? al final le ponemos por 4 igualito aquí por 4 como gusten la respuesta va a estar en la misma a ver un segundito está que carga mi sistema se ha vuelto tortuga por la cámara creo por la cámara creo ¿dónde estás? ¿dónde estás? ya está ponemos al final si quieren por 4 para que no sea muy complicado creo el cálculo al final recuerda lo que estamos solamente abriendo cantidata al final lo vamos a multiplicar por el que corresponda o si le ponemos 40% de lo que vendió que sería 35N por 4 o 35N ¿qué más? el 20% el 20% el 20% ¿de quién? de los tamales sería ¿cuántos? 100N ¿cuánto sería el 20% de él? 20N el 20% del 20N en este caso y ganando o perdiendo dice ahí ganando o hacemos pasito a paso a ver qué es lo que quiero hacer aquí para que me entienda ya se lo voy a hacer mejor paso a paso para que me diga profesor ¿y cómo salió eso? simplificó el porcento con el 100 si vamos a hacerlo otra vez ya pasito a paso voy a colocar mejor todos los pasos que he hecho primero la cantidad que vendo ¿cuánto es el costo para mí? y vemos acá la ganancia a ver comenzamos si la cantidad ha sido el 35% aunque es 35N y yo sé que el tamal me está costando 4 soles ¿cuánto es mi costo a mí? sería 35N que he comprado ¿por cuánto? por 4 ¿no? ese era el costo para mí también 35N tamales y dice que a mí me cuesta ¿cuánto? 4 soles por 4 ¿cuánto es el costo para mí? de esa cantidad sería ¿cuánto? 140 ese es en plata 140N es el costo que he invertido ahí ¿mi ganancia de cuánto va a ser? el 40% el 40N el 40% ¿de quién? del costo ¿no? 140N ahora sí ¿cuánto es mi costo y cuánto gano? ahí está igualito ¿qué dice ahora? el 20% el 20% de 100N ¿y cuánto sería eso? 20N ¿cierto? ya es 20N la cantidad cada tamal me cuesta 4 soles ¿cuánto sería el costo a mí? 20N ¿por cuánto? por 4 soles ¿no? 80N ese es el en dinero lo que he invertido en dinero 80N para esta fracción ¿y cuánto ganas ahí? ahí dime por favor ahí lo dice ¿cuánto ganas en este caso? arriba el 25% el 25% de lo que he vendido 80N de 80N pero dice acá gana gana ahora digo ¿por qué? porque gana más ¿qué dice? el resto ah tengo 35N más 20N tengo ahí 55N total de tamales es 100 ¿cuánto me falta? 45 ya el resto ah se retira los 45N ¿cuánto me costaría esos 45N? lo multiplico por costo de unidad ¿no? ¿por cuánto? por 4 soles 180 ese es lo que voy a recibir ¿no? el costo lo que me ha costado esos últimos ¿y cuánto dice gana? lee arriba ¿gana? ¿qué dice? dice pierde 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 menos 15% pierde el 15% ¿de quién? de 180 ¿podemos operar? rápidamente ¿cuánto me sale aquí? un 0 con un 0 cancela el porcentaje que es sobre 100 sería 4 por 14 14 14 56N si no me estoy equivocando me corrigen ¿no? este 80 es 4 por 20 4 por 20 el 4 por 25 sale 100 chao me queda 20N o calculadora como quieran igualito acá ¿qué es el borrador? este sería 15 sobre 100 de 180N ¿no? un 0 con un 0 se va acá tendríamos un 3 por 5 arriba un 3 por 5 15 el 18 sería 2 por 9 2 sobre 10 2 con 5 10 chao 3 por 9 27 o sea acá me sale 27N ¿no sería menos 27N? no no he dicho no he dicho el negativo acá está el negativo afuera todavía no he dicho que es más sino el cálculo bueno lo colocamos con su signo pero todavía por eso le he puesto acá adelante el signo este más más menos va parte de la operación ¿sí? o sea esto lo pongo así por si acaso si ya te entendí estoy separando solamente el cálculo el más más menos va afuera que indica que voy a sumar o va a restar ¿no? ya se dio cuenta el caballero también ya llegamos a la observación ¿qué decimos acá entonces? ¿cuánto? dice acá que en total la ganancia fue de 147 soles 56N ganó luego ganó ¿cuánto? 20N y la última no ganó perdió menos ¿cuánto? eso sería mi ganancia total las dos gané quitando lo que perdí eso por dato vale 147 ya está y súbame ¿cuánto sería? ¿cuánto sería? 56 más 20 en total sería 49N menos 27 ¿no? 49 o sea acá tendría ah no perdón 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 con rojo no porque no es dato ya estoy resolviendo 49 49N igual a cuánto? a 147 y aunque usted no lo crea 147 es 3 por 49 ¿me podrá usted decir cuánto vale N o tiro la toalla? digo que ustedes no me pueden ni siquiera dividir 3 entonces profe total tamales 3 no 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 momentito momentito por lo tanto número total tamales ¿qué dije? ¿cuánto sería? 100N sería 100 veces el valor de N pero N vale 3 ahí está ¿cuánto sería? preguntas hasta ahí lo multipliqué por 4 porque habla de costo ¿no? tengo el precio de costo ganancia del 40% del precio de costo precio de costo no 35N 35N era la cantidad si cada tamal cuesta 4 soles entonces sería 35N por 4 era la observación por eso lo hice mejor pasita a pase cuando dice gana más cuando dice pierde menos y eso es lo que se dio cuenta su compañera ¿no? ahí está sigamos compré un celular en 1260 soles ¿en cuántos soles debo fijar el precio? momentito precio fijado precio lista ya tengo yo mi formulón ¿se acuerda? ¿se acuerda? hay un esquema para eso hay un esquema para eso el precio de venta más el descuento no momento no hay un esquema primero de ese esquema ya más resolvimos y ponemos todo a ver recuérdame precio de costo ¿qué más será? ganancia juntamos estos dos en la ley fundamental ¿no? era precio precio de qué precio de venta estado más de imperio juntamos precio de costo más la gananza más lo que te voy a descontar precio fijado o precio en este caso le va a precio de lista ¿no? precio de lista o fija de lo mismo así era mi esquema ¿te acuerdas? ahora llenamos los datos ahí el precio de un celular está dice le ha costado 1260 soles ¿en cuántos soles debo fijar el precio de lista? ¿cuánto debe ser el precio de lista? para que al descontarla con un descuento no para perdón para que al venderla con un descuento ya descuento 10% ¿10% de quién? ¿precio? no ¿10% de quién? ¿del precio de lista precio de costo o precio de venta de quién? ¿de costo? ¿usted cuando va a la tienda el televisor está a mil soles señor te hacemos un descuento del 10% ¿el 10% de la tienda que compra o el 10% de quién te cobra? gráficate estás en la tienda te cobro te cobro ¿de la venta? ¿de la venta? el televisor dice que te estamos ofreciendo a mil soles si lo llevas ahora te descontamos el 10% ¿10% de quién? ¿de la venta? ¿de la venta? ¿de mil soles? de mil soles el precio de lista ¿cierto? de eso me vas a descontar no te va a descontar del precio que le ha costado si te enteras cuánto le ha costado te tiras para atrás le habrá costado 500, 600 soles o menos quizás compra por lote entonces el descuento va a ser con lo que tú estás viendo ¿cómo tú vas a te va a descontar de lo que tú tú no sabes? y si te dice cuánto lo ha comprado te vas a tirar para atrás ¿no? el descuento va a ser con lo que tú mira mil soles descuento 10% ¿de quién? ¿de mil? ¿del panel que estás viendo? no te olvides entonces el descuento es el 10% de lo que estoy viendo ¿de quién? del precio de lista obtenga una ganancia y lo dice la ganancia es el 35% del precio de cosa ¿ya lo he llenado? pregunta 1 si todo vale 100% y me has descontado el 10% ¿a cuánto lo he vendido? si todo me ha costado todo vale 100% 90% por lo tanto el precio de venta es precio de costo más ganancia ¿sí? precio de venta es precio de costo no quiero reemplazar todavía precio de costo siempre vale cuánto? toda cantidad vale 100% ¿cuánto le vas a sumar? 35% ¿cuánto sería la venta? precio de venta es precio de costo más ganancia precio de costo 100% la ganancia 35% el precio de costo ¿cuánto suman estos dos? 100% más 35% de la misma cosa ¿cuánto es? 135% 135% profe reemplazo al último ahorita no si no se va a complicar ahí está y solamente te pido hallar igual a los extremos ¿cómo los extremos? claro pues 135% del precio de costo acá sí reemplazo ¿cuánto es? 1260 ¿es igual a cuánto? al 90% del precio de lista igualamos los extremos porque son iguales los tres señores porcentaje porcentaje un cero un cero 1 más 3 más 5 suma la cifra te sale 9 te sale 9 por lo tanto esto tiene múltiplo o sea tiene novena ¿cuánto es novena de él? novena de él ¿cuánto hacería? 5 no 15 porque tengo 5 9 por 15 chao 9 9 por 15 sacarle novena te queda 15 o sea me estaría quedando ¿qué me piden aquí? ¿en cuánto? ya precio fijado ya de frente entonces precio fijado precio de lista ¿cuánto sería? me sobra un 15 y me sobra un 126 no hay más me sobra un 15 126 126 también tiene novena 1890 también 126 tiene novena suma las cifras pero cualquiera de ellos pues se simplifica igual sale al multiplicar también el otro tiene novena también es correcto dijo su compañero respuesta 1890 ¿no? miramos la clave sigamos no te olvides basta que diga precio de lista precio fijado ya sale bueno el precio de lista es a lo que tú lo vendes ¿no? a lo que ofrezco precio de lista precio fijado lo que tú estás ofreciendo ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? digamos que dice a las seis nos pasamos rápidamente primero a los que son ahí a los precios de lista precio de lista precio fijado después regresamos a ello lo que aparezca precio de lista precio fijado lo avanzamos porque eso lo sabemos ¿qué pasó? ¿qué pasó? o lo hacemos de canto ya porque no me diga profesor no quiero saltar lo hacemos igualito sino que quería ver lo que son parecido para acabar con la misma idea ¿no? vamos a plantear en una fiesta el 40% del número de varones excede en 308 al 10% del número de mujeres siendo el número de mujeres el 15% del número de varones y el 150 de mujeres que no baila son tantos como las mujeres que están bailando wow sugerencia aquí ¿qué hacemos? a ver primero planteamos ya mejor lo planteamos y ahí vemos qué hacemos ¿te parece? mejor primero lo planteamos ¿qué dice? a ver aquí en una fiesta el 40% del número de varones voy a poner con rojo 40% del número de varones exceden 308 al 10% ya excede ¿qué cosa es? su más a ver si no queda claro mira yo tengo 40 años ya y tú alumno tengas 18 ejemplo 40-18 la edad del profesor excede a la edad del alumno ¿en cuánto? yo tengo 40 tú 18 la edad del profesor excede a la edad del alumno ¿en cuánto? 22 ya ¿y qué has hecho como dije excede? ¿qué has hecho con los datos? correcto dice acá el 40% de los varones excede en 318 en 308 al 10% a diferencia con el 10% del número de mujeres por dato ¿cuánto es esa diferencia? 308 segundo punto el número de mujeres ¿dónde está? al 10% del número de mujeres ya está el 15% del número de varones ¿qué dije acá? ¿qué dije acá? ah ya de acá de acá la primera parte de aquí hasta aquí le hemos interpretado ahora de aquí siendo el número de mujeres el 15% del número de varones hasta aquí ah ya siendo el número de mujeres el 15% del número de varones así me dice ahora dice si el 150% de las mujeres que no bailan una consulta acá creo que tengo ya dos ecuaciones debo hallar valor de m y b y después seguimos dando valores ¿te parece? seguimos chambeando tengo estos datos no me quiero complicar más porque hay muchos informes hasta acá nomás hemos leído me falta el otro pero con el de aquí podemos resolver o al buscar la relación que hay entre ellos ¿sí? vamos a resolver con estos datos vamos a tratar de resolver bueno de acá decimos entonces que el valor de m es 15% por ciento sobre 100 de b sacamos quinta arriba quinta abajo quinta tres por cinco veinte cinco por veinte ¿no? veinte digo ya te dije la respuesta ¿no? quinta veinte o sea puedo decir ahí si es que no te me pierdes que las mujeres va a ser igual a cuánto a tres como los varones van a ser igual a veinte y acá haríamos la constante K mujeres baja a tres varones sobre veinte la constante K y aquí puedo decir entonces que las mujeres representan como tres K y los varones sería como veinte K esto sale solamente utilizando el segundo punto reemplacemos aquí 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 reemplacemos arriba sería cuarenta por ciento de B pero ve cuánto vale veinte K menos diez por ciento de M pero M cuánto vale tres veces la constante K y de eso vale trescientos ocho estoy copiando de aquí lo que he visto acá estoy reemplazando varones veinte K mujeres es tres K operamos operamos eh cuarenta más veinte sería ochocientos ¿no? cuatro ocho ochocientos ochocientos ¿qué? ochocientos por ciento del valor de K y diez por tres sería menos treinta por ciento del valor de K ochocientos menos treinta setecientos setenta por ciento del valor de K bueno acá sin que me piden ah ya sigamos acá ¿cuánto sería K? acá sería setecientos setenta por ciento de la constante K y esto es igual a trescientos ocho simplificando ¿me puedes indicar cuánto sale el valor de K se podrá? cuarenta me dice vamos a ver si es cierto creo que es cierto es correcto cero cero setenta y siete le sacas setenta y siete te queda cuatro el diez que está abajo porque hay un diez pasa a multiplicar ¿a quién? al cuatro y cuatro por diez sale cuarenta ya pues si K vale cuarenta hago mi gráfica varón mujer baila y no baila varones ¿cuánto sería? y mujeres ¿cuánto sería? ochocientos varones correcto varones sería ¿cuánto? veinte K pero como K vale cuarenta sería ochocientos y hay pocas señoritas porque tres K tres por K vale cuarenta tres por cuarenta ciento veinte no lo pongo rojo ¿sabes por qué? ¿por qué tienes datos? ¿no? me han dado me han dado yo lo he calculado entonces le ponemos con azul pues ¿no? el otro cuánto era varones ochocientos y las mujeres ciento veinte ahora sigamos con el segundo dato ¿no? hasta ahí más o menos ya entendí él dice si el si el ciento cincuenta por ciento de las mujeres que no bailan el ciento cincuenta por ciento de las mujeres que no bailan son tantos tantos que es igual ¿no? ¿sí? como las mujeres que están bailando mujeres que están bailando va a ser ¿qué cosa? ciento cincuenta por ciento de las que no bailan entonces digo que no bailan ¿qué le ponemos? una letra ¿qué le ponemos? N el ciento cincuenta por ciento de esas personas son los que no bailan de las mujeres dice ¿sepito? el ciento cincuenta por ciento de las mujeres que no bailan mujeres que no bailan no ponga N ¿no? porque va a decir N mujer ¿qué le ponemos? una letra mejor ¿ya? ¿qué letra le ponemos clásica? el A de avión y acá valga son las mujeres que no bailan el ciento cincuenta por ciento de las mujeres que no bailan ciento cincuenta de las mujeres que no bailan son tantos igual como las mujeres que están bailando como las mujeres que están bailando mujeres que bailan son tantos igual ¿qué más quiere? hay el número de varones que no bailan hay el número de varones que no bailan voy a asombrar lo que me pide y eso debo resolver hay el número de varones varones que no bailan varones que no bailan eso quiere saber ¿qué hago? una consulta bueno, en una reunión anteriormente formal si usted está viendo a 15 mujeres que bailan ¿cuántos varones están bailando? 15 porque bailan en pareja, ¿cierto? una reunión formal va a ir en pareja entonces, si yo sé que 150% de mujeres están bailando, ¿cuántos varones también están bailando? 150% de edad ¿hasta ahí? señores ¿el cuánto vale? ¿solito cuánto vale? vale 100%, ¿te acuerdas? entonces, ¿qué puedo decir de 120? 150 más 100 es igual a cuánto? 120 pero esto sería 250 entre 100, ¿no? 250 entre 100 lo reemplazamos me podría decir bueno, sigamos acá va a faltar un espacio que me piden no, no sale y así sale de acá a acá 250 sería 250 sobre 100 de A es 120 entonces, ¿cuánto vale el valor de A? 0 acá 0 acá 0 acá 25 25 25 abajo me queda 4 el 4 pasa a modificar al 12 nada más porque todo se va ¿cuánto es 12 por 4? 18 ya está o sea, el A vale 48 A vale 48 señores si A vale 48 ¿cuánto sería? 150% del A el A vale 48 150 sobre 100 ¿puedes calcularme de frente? quiero calcular de aquí 150% del A de A vale 48 ¿cuánto me saldrá eso? 150 sobre 100 se cumplió se cumplió vaya, esto me sale ¿por qué he calculado esto? te pregunto y con eso acabo lo voy a poner en otro color para que se resalte bien restamos 800 menos 72 esto vale 72, ¿no? igual a 70 ahorita lo hemos calculado acá está y como dijo su compañera ya hallamos lo que nos piden si quieres ponle un valor una incógnita X esto me piden o sea, X más 72 debe darme 800 si no me dices esa respuesta ya no puedo más 727 X más 72 debería darme 800 y me piden el valor de X pues le he puesto incógnita por lo tanto el valor de X ¿cuánto sería? 700 728 28 respuesta entonces marcamos ¿cuál de las claves a todos le sume ? ahí está señor está bonita, ¿no? acá se dice que hemos razones porcentaje bailan no bailan un momento todo lo que pueda una sola pregunta una sola pregunta varios temas, ¿no? 7 Alexander compra un auto usado en 3850 ¿en cuánto soles debe fijar? ah ya, un momento basta que ya fijar ¿qué hacemos? cuadrito cuadrito de frente ya tú lo pones ahí ya sale mecánico nomás a ver sumar restaurant basta que eso ya sabes precio de costo ganancia descuento sumamos todo ¿qué cosa era? o precio fijado en este caso ¿qué le llama? precio fijado dice ¿cuánto debo fijar? ya, precio fijado debemos recordar que precio de costo más ganancia ¿qué cosa me da siempre? precio de venta ¿qué pasa? precio de venta ya, se comporta por favor listo bueno, ya que he puesto el cuadro a llenar los datos Alexander compra un auto usado en auto usado en 3800 compra precio de costo 3850 ¿en cuánto soles debo fijar? pregunta él me está pidiendo ¿en cuánto soles debo fijar? hayan eso para que al venderlo con un descuento el 30% el 30% ¿qué cosa era? ¿te acuerdas? siempre el precio fijado precio de lista de lo que estoy viendo en el panel obtenga una ganancia mucho cuidado obtenga una ganancia la ganancia es el 45% del precio de venta no es ganó el precio de costo dice ahí precio de venta pero nosotros sabemos pongo con Lila ojo pestaña y ceja que el precio de venta es igual a precio de costo más ganancia ¿hasta ahí todos? Lila porque supuestamente no lo sabemos y el precio de venta ¿cuánto es? precio de venta voy a empezar precio de venta es igual a precio de costo que es 3850 más la ganancia y la ganancia ¿cuánto es? el 45% del precio de venta te pregunto este solito ¿cuánto vale? 100% ¿te acuerdas? le voy a restar 45 porque va a ir a restar va a ir a restar ¿cuánto me queda? 100 menos 45 es igual a 3850 hasta ahí se entendió él vale 100% él vale 45 le restas te queda 55 y acá pues hallamos el precio de venta sería 55 porcentaje sobre 100 precio de venta 3850 dígame entonces haciendo la simplificación del caso ¿cuánto es el precio de venta? ¿quién me dice? 7000 muchas gracias 7000 ya pues si todo vale 100% precio fijado y me restas el 30% ¿cuánto? ¿a cuánto lo he vendido? si todo vale 100% ¿me quitaste 30? o me equivoco y ese dato lo vamos a reemplazar pues el precio de venta vale 7000 es igual al 70% del precio fijado por lo tanto ¿cuánto es el precio fijado o el precio de lista? 10.000 ¿sí? 70k 70k me queda 100 este 100 pasa a multiplicar y como dijo su compañero y es correcto 10.000 ¿ya está? ¿está bien? ¿cómo estás corazoncito lindo? listo 8 oiga señor ¿se fija el precio de lista a un producto incrementando? cuadrito no pero lea 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 por favor acá tengo un problema se fija pues la lista de un producto incrementando en 35% de su costo al momento de venderla se hizo un descuento del 20% observándose que si si hubiera un caso está suponiendo si hubiera hecho el descuento sobre el incremento estaría ganando 80 soles más ¿en cuántos soles se vendió dicho artículo? acá hay dos no a ver acá lo hacemos déjame pensar porque ya me hay dos parece ¿no? a ver juntamos estos de aquí precio de venta juntamos estos tres precio en este caso le llaman precio de lista precio de lista ¿sí? ahí estoy perdido bueno listo disculpe hasta ahí tengo vamos a llenar los datos ¿ya? se fijó el precio de lista de un producto incrementándose en 35% de su costo o sea el precio de lista va a ser 35 incrementaste más el 35% de costo o sea realmente ¿cuánto sería? si es 35 ¿qué ves? 35% más de su costo inicialmente vale 100 si no me equivoco lo fijaste incrementando en 35% con respecto a su costo o sea 135% lo estás ¿no? fijando el precio de lista ¿qué más? al momento de venderla si hice un descuento del 20% descuento del 20% obviamente descuento ¿de quién? del precio de lista ¿no? siempre ¿no? descuento de lo que estoy viendo ¿qué más? un descuento del 20% observándose observándose ¿sí? que si el que si el descuento lo hubieras hecho sobre el incremento ganarías 80 soles más un ratito voy a ponerlo con verde si este descuento no sea el 20 este descuento también va a ser del 20% pero lo hubieras hecho sobre el incremento ¿de sobre quién ahora? ¿quién es el incremento? ¿cuánto fue el incremento? Jugo sobre el incremento dice que ganaba 80 soles más pregunta ¿dónde gana 80 soles más? ¿en el descuento primero o en el descuento segundo? en el segundo descuento primero dice si hubiera hecho un descuento acá en el verde ganaba 80 soles más ganaba 80 soles más si me hace con descuento verde gano 80 soles más o sea el descuento uno acá si hago con este descuento gano 80 soles más o sea este descuento ha sido poquito para que gane yo más mientras menos descuento haga más gano yo mientras más descuento haga menos gano yo lo que te estoy contando más ya no tengo mucha ganancia yo entonces ¿qué quiere decir? que esto va a ser ¿qué cosa? mayor o menor menor correcto porque con este mi descuento es menos y gano más yo pues y acá no me gano hay esto de ser más ¿eso quiere decir qué cosa? ¿pongo con rojo? sí, con rojo quiere decir que el 20% del precio de lista menos lo que ahorita acá este señor sería el 20% del 35% del precio de costo ¿eso cuánto debe ser? los 80 soles que voy a ganar ¿cierto? acá dicen este acá el verdecito ¿no? con el verdecito gano 80 soles más allá o sea que el de arriba no me conviene es más más el descuento por lo tanto por lo tanto gano menos acá es menos el descuento que sí que la diferencia entre estos dos debe darme 80 la pregunta era ¿quién era mayor? mayor es el 20% ¿no? de precio de lista porque con el verde gano 80 soles más o sea en este caso con el verde me está cobrando es menos el descuento que le hago por eso gano yo 80 soles más este verdecito es menos ¿no? por eso gano 80 soles más este es mucho mayor por eso pongo la diferencia de ellos debe ser 80 soles bueno ¿qué hacemos a ver ahí? reemplazamos reemplazamos muy bien caballero muy bien gracias reemplazamos ¿qué cosa reemplazamos? el precio de lista dice este es el 20% del precio de lista pero el precio de lista acá lo dice ¿cuánto es? 135% del precio de costo menos voy a copiar otra vez 20% del 35% del precio de costo y eso dice que vale 80 ¿sí? ¿cuánto es 20% 35? 2.700 creo disculpe pero se puede factorizar también pero ahí también ¿por qué lo hago ahorita? 2.700 ¿de quién? un porcentaje sobre 100 y me queda por ciento de precio de costo porque cancelamos un porcentaje nada más menos 20 por 35 700 700 acá me queda 700 ¿qué cosa? sobre 100 un porcentaje y me queda porcentaje del precio de costo ¿cuánto me sale acá? ¿puedes? ¿me sale de frente 27? 0.0 27 ya lo hago una vez más ya yo pensé que iba a hacerlo al toque y acá el otro ¿cuánto será? 700 sale 7 ¿no? ya un pasito ahora si te das cuenta todavía 27 menos 7 de la misma cosa 20 por ciento del precio de costo vale 80 dime señor ¿cuánto sería el precio de costo? no creo que está difícil ahí 20 sobre 100 sería cuánto 20 sobre 100 un quinto quinto 5 por 8 40 400 soles pero señor ¿cuánto sería el precio eso no me piden eso no me piden me piden el precio de el precio de 20 pero si el precio de costo vale 400 te puedo apuntar ¿cuánto es el precio de lista? 135 por ciento del precio de costo el precio de costo vale 400 ¿y cuánto sería? 540 todos 540 ya la pregunta es la siguiente si me dice que esto ¿cuánto vale? el precio de lista vale 100% y me descuentas 20% ¿cuánto es el precio de venta? si todo vale 100% 80% del precio de lista ya pues entonces odio entonces por lo tanto creo no creo que me va a decir no sabes dividir ahí si ya tiro la toalla me piden el precio de venta acá digo por lo tanto el precio de venta resulta igual al 80% del precio de lista el precio de lista lo hemos calculado ahorita me ha dicho alguien 540 ¿cierto? ahí está arriba ¿y cuánto sería? 0 con 0 se va 8 por 54 452 lo ha vendido a 432 le ha costado 400 soles y lo estaba ofreciendo a 540 soles profe ¿y por qué no lo he hecho con respecto al verde? no al total el resto no ¿por qué? el verde no ¿por qué? porque no he conseguido el verde y tomé solamente del rojo del 20% ¿quién me dice? porque el verde es un supuesto muy bien Cristian Francisco si se dio cuenta eso era el detalle acá dice si se hubiera hecho el descuento sobre el incremento es este verde ¿ese es lo que no? es lo que se dice si se hubiera es un supuesto caso el real es el de rojo el de verde es un supuesto caso para formar otra ecuación y poder resolver y poder resolver sin mucho cuidado con el si se hubiera es un supuesto caso el real es el rojo muy buena observación 9 9 el radio de una esfera es R ¿cuánto hay que sumar al radio de dicha esfera para que el valor de su volumen aumente en 2600% tengo una esfera disculpe pero la idea es una esfera el radio vale R ¿cómo se calcula el volumen de esta esfera? ¿quién se acuerda? ¿pipo radio de parado? no volumen volumen de la esfera un tercio de ¿un tercio de radio cuadra? ¿tercio? no ¿qué dicen? ¿un tercio o cuatro tercios piensen mucho cuidado muchísimo cuidado el volumen el volumen cuatro tercios pi por el radio al cubo ¿está bien? ya está lo que vas a aumentar dice aquí ¿cuánto vas a aumentar al radio para que este volumen final sea 2600% dice su valor sea 2600% aumenta en 2600% ¿cuánto sería? a ver una consulta comenzamos con algo pequeño aumenta en 20% ¿cuánto sería el volumen final? aumenta en 20% 120 ¿aumenta en 30%? 130 30 más el 100 si aumenta en 2600 ¿cuánto sería? 2600 más 100 ¿no? 2700 esto sea 2700% ¿por qué vamos a ver? del volumen inicial B ¿no? si esto aumenta en 2600% recuerda que inicialmente vale 100 más 2600 eso debe ser ¿cuánto debe ser ese X? para que su volumen final sea 2600% más en aumento ¿no? ahí está y recordemos pues fórmula ya sabe la fórmula ahora sí volumen final volumen final sería 4 tercios pi por el radio el radio en este caso vale R más X pero elevado al cubo es igual a 2700 por ciento sobre 100 del volumen inicial ¿cuánto es el volumen inicial? B ahí está arriba al costado del izquierdo 4 tercios pi por el radio al cubo ¿no? estoy reemplazando acá 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 estoy reemplazando los valores arriba señores 4 tercios pi 4 tercios pi se simplifica ¿no? acá dos ceros con dos ceros se va ¿sí? ¿qué me quedaría? bueno acá me estaría quedando solamente R más X elevado al cubo y acá me queda 27 que es un 3 al cubo R 3 bueno acá tendría entonces un 3 al cubo por un R perdón al cubo por un R al cubo ¿a qué es igual a esto? ¿qué me dice? ¿o me equivoco? ¿o se ve el problema? álgebra potencias se está modificando se junta la misma potencia y ya está igualando entonces bases iguales que digo R más X tendría que ser ¿quién? 3R por lo tanto ¿cuánto sería el valor de X? ¿se entendió no? porque el R pasa a restar ¿no? ¿cuánto hay que sumar? hay que sumarle 2R para que cumpla esa condición ¿no? ahí está el X que hay que sumar equivale a 2R preguntas está bonito ¿no? sigamos qué frío 10 en un instituto hay 968 estudiantes el 75% de las mujeres y el 40% de las mujeres se retiran el 15% de los que quedan serían mujeres oh yeah ¿no? hacemos nuestro gráfico graficando yo me ubico graficando yo me ubico número total el número total dice que vale 968 pero le ponemos N y al final lo reemplazamos ¿te parece? para no confundir con muchos números lo llamo N ya dice que obviamente acá se separan dos grupos varones y mujeres de acá dice que el 75% de las mujeres y el 40% de las mujeres se retiran allá retiran quedan quedan ¿está bien? ya está ¿qué dice acá? el 75% de las mujeres se retiran 75% de las mujeres se retiran y el 40% de los varones ¿no? el 40% de los varones se retiran y el 75% de las mujeres ahí está el 15% de los que quedan el 15% de los que quedan serían mujeres a ver a ver el 15% de los que quedan ¿quiénes quedarían? ¿quién me dice? ordena un momentito un momentito acá me falta calcular varones 40% se retiran ¿cuánto se quedan? más de 20 65 75% se quedan ¿se retiran? ¿cuánto quedan mujeres? ya está ahora sí el 15% de los que se quedan ¿quién sería? el 40% de los varones y no miento ¿dónde estás? ¿dónde estás? el 15% de los que se quedan de los que se quedan serían el 60% de los que se quedan de los que se quedan estoy mal de los que se quedan sería aquí 60% de B y 25% de ese es el 15% dice que son mujeres son mujeres ¿cuánto sería? habla el 15% de los que se quedan el 15% de los que se quedan son mujeres ¿cuánto sería son mujeres? los que se quedan el 15% equivale a las mujeres si son mujeres ¿y cuánto son las mujeres que se quedan? 25% de B ¿está bien? el 15% de los que se quedan del total equivale a las mujeres que se quedan que vale 25% de B ya pues ¿qué hacemos a ver aquí? bueno yo haría porcentaje acá porcentaje acá quinta 5 quinta 3 ese 3 pasa a multiplicar 3 por 60 sería 180% de B varones si 3 por 25 75% de las mujeres equivale ¿a cuánto? a 5M dice ¿no? a 5M pero 5M equivale a cuánto si multiplico por 100% sería 500% ¿no? ¿me entendió? recuerda que esto es ¿no? el 5 equivale a cuánto 500% ¿no? porque 500 sobre 100 sale 5 ¿se entendió esa parte? o lo obviamos no sé otra vez ya está me queda 5 acá me está quedando 5 5 el 100% valía 1 ¿te acuerdas? 5 es igual al 100% vale 1 hemos hecho al inicio 100% vale 1 ¿ya? ¿y cuánto sería entonces acá? o me equivoco ¿se entendió? el que calle otorga no me entendieron y olvídate eso no lo hacemos así entonces no lo hacemos así no hay problema en varias maneras de resolver 5M acá sería 180 sobre 100 debe obviamente más ah ya sé lo que hago ya sé lo que hago simplifica M si no no puedo no por eso quiero simplificar porque está en porcentaje el otro no pues entonces lo que voy a hacer es lo siguiente a todo multiplicarle por 100 por 100 sería 180 el porcentaje se va porque está sobre 100% por 100 acá me queda 75M por 100 me queda acá 500M hasta ahí por 100% por 100% porcentaje pues y ahora sí 75 más del otro lado tendríamos que 180B equivale a cuánto sería 425 veces M si no me equivoco ¿sí? señores de aquí te hago la siguiente pregunta ¿qué simplificamos? a ver ahí 180 a ver entre 425 habrá 180 sacándole quinta quinta ¿cuánto te queda? quinta te sale 36 y quinta al otro 85 85 de aquí nomás saldría lo siguiente varones ¿es a cuánto? como mujeres ¿es a cuánto? ordenando bonito varones ¿es a cuánto? a 85 como mujeres iría ¿cuánto? a 36 y acá ponemos la constante K y la clásica ya sabes que hacemos ¿no? varones ¿cuánto vale? 85K y las mujeres valdrían 36 veces la constante K si nosotros sumamos ¿cuánto tendría? varones más mujeres ¿cuánto me sale? varones más mujeres ¿cuánto me sale? 968 y así sumo K 968 es igual a sumando estos dos ¿no? 85 más 36 121 que es 8 121 veces el valor de K señoras y señores dígame ¿cuánto vale el valor de K? 8 ahora me voy a la pregunta ¿cuántos varones se retiraron? varones que se retiraron ¿cuánto fue? no me equivoco varones que sería el ¿no? varones de respuesta acá sería el 40% del valor de B pero B ya lo conozco B cuánto B vale 85 por K 85 por K pero K cuánto vale? K vale 8 eso es lo que me piensan B es el 40% de B pero B vale 85K pero K vale 8 ¿cuánto me saldría operando ahí? 40 por 85 por 8 272 por 72 ya está me ha dicho mi gráfico grandote que parece que es un montón ¿no? bordamos ese gráfico son tres líneas y lo he hecho pasito a paso ¿no? pasa a dividir multiplicar por eso parece que fuera bastante ¿no? parece que fuera bastante 11 el 60% de la capacidad de un recipiente está lleno de vino y el resto de agua se extrae el 60% de la mezcla de la mezcla quedando 18 litros más de vino que de agua ¿cuántos litros de agua contiene inicialmente el recipiente? eso lo he visto creo en gráficas en lógica pero lo vamos a hacer aquí vino y H2O vamos a suponer como hablamos de porcentaje yo te recomiendo siempre colocar un 100 por algo ¿no? el volumen del recipiente vale 100 B ya está el 60% de la capacidad del recipiente está lleno de vino o sea vino es el 60% de la capacidad ¿cuánto es la capacidad? 100 B ¿quién si de vino cuánto hay? porcentaje sobre 100 100 con 100 ¿se va cuánto de vino? 100 B lo cual obliga que de H2O ¿cuánto debe ser? debe ser 100 40 B ya sé cuánto hay de vino y de agua pero me dice acá ¿se va a extraer cuánto? ojo no sé si han hecho lógico de esa manera se extrae el 60% de la mezcla de la mezcla eso sale en proporción también los contenidos que tuvieran vino agua alcohol salen esa proporción ¿cómo es eso? o sea ¿cuánto va a salir de vino? el 60% de lo que hay ¿cuánto hay de vino? 60 B eso es lo que va a salir 0 con 0 va me sale 36 B es lo que sale de agua igual el 60% de agua ¿cuánto es agua? 40 B ¿cuánto salió de agua entonces? 24 24 B de ahí otra vez hago mi gráfica y vemos qué es lo que quedaría ¿no? el volumen sigue siendo el mismo porque no cambia del volumen del recipiente claro está pero al sacar el 60% te queda vacío una parte y me queda una parte acá de vino y agua ¿no? vino y H2O y lo que has sacado queda vacío pues ¿no? una consulta si el vino tenía 60 B y sacaste 36 ¿con cuánto te quedas ahora? 24 agua tenías 40 B sacaste 24 ¿cuánto te quedas? ahora ¿qué dice el texto? quedan 18 litros más de vino que de agua o sea hay más de vino que de agua o sea ¿me está diciendo qué cosa? que la diferencia entre vino y agua ¿no? la vino y agua ¿eso cuánto dice que es? 18 litros hay más vino que agua ¿cuánto? 18 litros volumen de vino menos volumen de agua me sale 18 litros es lo que me dice 24 me dice y sale 8 B ¿no? 8 B es igual a 18 ¿qué me pierda? ¿cuántos litros de agua contenía inicialmente? ¿y cuánto teníamos inicialmente? ¿qué me dice? 40 H2O al inicio me piden ¿es cuánto? mira 40 B 90 oiga señor ¿quién es astuto y no me resulta no me despeja vea luego lo multiplico por 40 por 5 ¿qué hago? por 5 correcto caballi ¿para qué voy a hallar B? de frente a todo esto lo multiplico por 5 5 por 8 40 y 5 por 18 90 90 litros ¿para qué voy a comenzar a despejar el B y después multiplicarlo otra vez? 90 litros está bonita ¿no? cuando sale en porcentajes sale la mezcla en esa proporción siempre sale en esa proporción de los tipos de mezclas que tengas vino agua hay alcohol también 60% del volumen del alcohol sale en esa proporción didn't la mezcla con la vez la vez la vez Un solo problema. No, vamos a la 12. Pilagrito desea ofertar su auto que le costó 900 dólares. Desea ganar el 25% del precio de costo más el 10% del precio. En un momento me habla de precio fijado y precio lista. No dice precio fijado, precio lista. Por lo tanto, ni le toques el cuadro. Ahí no me dice precio fijado, ni me toques el cuadro. Pero lo que sí te pido que recuerdes. Con Lila, porque Lila recordar. Ojo, pestaña y ceja. Que el precio de venta, ¿qué es igual? Precio de costo más ganancia, ¿te acuerdas? Y en base a ello reemplazamos. Pilagrito desea ofertar su auto que le costó 900 dólares. Desea ganarle 25% del costo más allá. Precio de venta. Dice, ¿en cuántos dólares vende su auto? Precio de venta. Quiero saber. Es el precio de costo. Ojo, ojo, ojo. El precio de costo sé que vale 900, pero lo reemplazamos al final. Y acá me dice que el precio de costo vale 900. Al final. Precio de costo más la ganancia. Ganancia. Pero la ganancia está compuesta por dos variaciones, ¿no? Ganando, ganar el 25% del precio de costo más el 10% del precio de venta. Eso es lo que decía ganar. No uno de ellos, sino que decía ganar en esa proporción. Ya pues. Hago la siguiente pregunta. Él vale como 100% más 25. 125. Ya, en tu mente, diciendo ya. Él vale también 100%. Le restas 10. ¿Por qué voy a restar ahí 10? 10% vas a restar a 100. Acá lo hacemos. 90% del precio de venta. ¿Se entiende por qué, no? Porque dice, me vale 100 y le está restando 10 al otro lado. 100 menos 10, 90. Es igual. Acá tiene 100 más 25. Precio de costo. Y acabó. No lo vi tan complicado, creo. ¿Por qué acabó, profesor? ¿Cómo por qué acabó? 90%. El porcentaje cancele con el porcentaje. Se va. 90. Precio de venta es igual a cuánto? A 125. Porcentaje se canceló del precio de costo. El precio de costo lo sabemos. ¿Cuánto valía? 900. Dime si no te he dado cuenta. 90K. 90K, 90K, 90K. Acá me queda 10. Hago un pequeño esfuerzo, señor. Y acá vamos. 1,250. Precio de venta. Precio de venta solamente por 10. Ah, no, mira, que no se ha multiplicado por 10, ¿no? Ahí está. Al final reemplazamos el costo, mira. Trabajamos primero porcentaje y al final recién reemplazas. Más rápido. ¿Sí? Acá tenemos la claves. Profesor, disculpe, podría volver al problema 9 y 6, por favor. A ver, ¿quién desea la 12? Me dicen, va retrocediendo. 9, 8, 7, 6. Y ya está. Acá lo voy contando para que no me digan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. De canto, ya, para los que me digan quién faltase, él tiene. 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? Ya se tomó a todo. Siempre se me hacen gracias. Listo. Bueno, ¿alguna consulta hasta ahí? Si no, daríamos por concluido la exposición. Profesor, quita la 2, por favor. La 2, por favor. Ahí tiene la... ¿Dónde estás? No, me voy para la... No, ¿cómo es eso? Espérame. Ahí está. Número 2. No tiene por qué. Otra consulta, doy por cerrado. No. Listo, jóvenes. Terminamos la clase del día de hoy. Voy a dar pausa a la grabación. Hasta la próxima con todos. Con su permiso, entonces. Muy buenas tardes. Buen provecho con el almuerzo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Puede ser. Gracias. Adiós. Hasta luego, profe. ¿Puedes? Muy buenas tardes. Muy bien, la grabación, profe. Hasta luego. Sí, sí, sí. Ahorita lo cancelo. Gracias, Apo, por la grabación. Ahí te lo pago. Gracias. La grabación. No, no me he ido, sino que estoy cerrando los archivos. Lo que he grabado, la clase, el PPT, como lo he hecho a OSO, está descargando y demora en grabar. Ahorita cierro. Gracias, gracias. 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 Gracias.